Esto es para mis hermanos, los cubanos Todos los jóvenes que están tirando No tengan miedo, que aquí nadie va a olvidarlo No pueden violarnos Los derechos humanos Esto es para mis cubanos, los que están aislados Son libres, pero los dejaron encerrados Y a tiempo que nos dejen liberados Tengo dinero, pero ya todo está comprado Increíble todo lo que nos desearon A conquistar todo lo que nos encontramos Y a batallar, échate pa'l lado Vengo como estivo, activado, levanta la mano Yo te cuento solo lo que vi Lo que escucho cuando yo ando por ahí Te faltan el respeto y no lo pueden decir Nacimos para ser libres, ya déjame ir Queremos vivir la libertad Somos reyes en aulas, no me aguantes más Quiero ver la claridad, descubriré más allá Yo tengo fe que todo se va a arreglar Somos libres, no me digan más que no Me la paso encerrado todo el año Me la paso encerrado todo el año Ahora me escucha el mundo con este palo Yo quiero ver a mi Cuba libre Me dijiste solo para mentirme Quiero salir pero no sé dónde irme Todo es un lío que ni me visite Esto es una película Yo no me voy a quedar atrás Yo me voy a ir pa' la Yuma Crecer no pasar dudas Quédate tú con tu fula Aquí nadie lo disfruta Es increíble todo lo que nos desearos A conquistar todo lo que nos encontramos Y a batallar, échate pa'l lado Vengo como estivo activado A levantar la mano No vayas a pensar que esto es raro A los buenos tuvieron que callarnos Tienen miedo de enfrentarnos Porque saben que nosotros no somos esclavos Es tiempo de levantar la mano Esto es para todos mis cubanos Pa' que sepan que estamos conectados Ya viene el tiempo que seamos liberados Somos libres Que viva mi Cuba libre La más bella Steve-O Esto es para todos los jóvenes Sigan luchando Yo Gatillo Ando con el Espido Ya tú sabes Fumando lío La sangre récord Con los míos Estamos activos Fumando lío Estamos activos Fumando lío